Sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena, pero eres mala y tú sabes cómo soy. Medio que de su corazón apagó el sensor, te ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empezó. La jipa está rebatado, tú me tienes engavetao, siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todos los has dejado, en la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú recuerdo me persigues. La jipa está rebatado, cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama, mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda, tú no puedes mentirme. Tu tatura sin hila de jean, caco Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty de Supreme, tu celular y tu corazón tienen fin, por nadie llora todas las relaciones pone fin, cómo se siente, cómo se siente. Si me pide el 1 al 10 yo te doy un p... I want a single lady Now put your hands up Up in a, 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 up oh 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 Up in a club and just pop up I'm doing my own little things I decided to do Ey ya ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no no una modelo Y quiere que la grave cuando se lo haga Pa' mí que te encuentras Solo y tiene miedo pero vente Quiero verte bailando así Rico y cerquita de mí Dígale con arrepí Pa' poderte sentir Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo Me quiero tatuar en tu cuerpo Ay, ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Let's go Be quiet, nigga Hold on Cause that bitch go No, shit, it's so new Uh, we playin' with ya Oh, we playin' with ya Oh, uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tú quieres ser según lo que me gusta en mí Yo tengo el efectivo que te muere aquí Ponte los tacos alto Baila por todos los altos Haz que me dé un infarto Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco, top, top Que aquí estamos loco, top, top Que aquí estamos loco, top, top, top Y me pude ponerle paso, paso, paso Levanta la mano, bebe los pies No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Enconita En casa Shakira, Shakira Sígueme bailando, que a ti nadie está iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Y solo acabo lo que empezó Tú estás durazín y la jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie... Tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse, pero siempre va a oper Pero siempre va a oper Así que muévelo ¿Te digo algo? ¿Qué? Tengo las chinganas que este mundo te olvidar Dejemos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arreglados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!